Estas ratas cometieron un asalto, pero la policía ya los tenía bien ubicados e identificados. Luego de una breve persecución, fueron detenidos. Al final, el que la hace, la paga. Son imágenes del momento justo en que un delincuente corre en medio de la noche desesperado y a toda velocidad para tratar de escapar de la policía que ya le pisa los talones. Sucedió hace unos días en la Colonia del Gas, en la Alcaldía de Cabo Salgo. En esta zona que durante el día es transitada, pero en la noche se vuelve solitaria. Estas calles que limitan con el Estado de México son vigiladas día y noche por los agentes del sector Cuitlahuac. Hace unos días, un par de ladrones se acercó a un joven. Lo amenazaron con un desarmador, lo golpearon y le quitaron su teléfono celular y su dinero. Solo dos minutos después, en el centro de monitoreo de la ciudad se recibió la denuncia de la víctima, quien le pidió el apoyo de la policía capitalina, les dio la descripción de los delincuentes y de la moto en la que iban. Esa noche C2 lanza una emergencia de robo a transeúnte que se había llevado a cabo en la Colonia Aledaña, por lo cual nos abocamos a la búsqueda de los probables por las características que nos dan C2. Los agentes comenzaron a rastrear la moto que les describieron. Sabían que era una motoneta negra con rojo y que en ella iba un hombre y una mujer. De pronto la encontraron y fueron tras ella. Las cámaras de la ciudad captaron ahí el paso de la patrulla persiguiéndola por esta zona. La cámara perdió de vista la motocicleta. De pronto captó a uno de los ladrones corriendo y es que la moto se quedó tirada en el piso. En este lugar fue donde la moto pierde el control. En ese momento mi compañero se baja de la unidad y se aboca a la detención de uno de ellos. Por tal motivo yo sigo corriendo hacia esa dirección con el apoyo del C2 y con los demás compañeros para lograr la detención. El ladrón siguió corriendo. Por un instante se detiene junto al árbol y de inmediato continúa su fuga. Cuando dio la vuelta a la calle comienza a caminar de manera tranquila para tratar de despistar a los policías que ya llegaban por él. Al final no logró engañarlos y ahí lo atraparon. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron al segundo de los delincuentes. Al momento de su captura aseguró que lo estaban confundiendo pues según él no iba en esa moto. Sin embargo, revisar sus cosas encontraron que ahí traía la tarjeta de circulación de la moto. Si usted los reconoce, denuncie. Se trata de Carlos Jesús H. de 26 años y Fanny Helen S. de 24. Aunque los dos negaban conocerse, al final se supo que no solo eran cómplices sino también cuñados. Tras concretar la captura, los agentes regresaron al árbol donde se detuvo el ladrón. Ahí estaban tiradas las cosas que se robó. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la coordinación que tuvieron con el Centro de Monitoreo de la Ciudad, los dos delincuentes terminaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.